¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso! ¡Alegría, alegría! Estaba yo recordando junto al mar en una tarde tibia de sol En la que me abuelo se ve a contar de aquel viejo galeón español Lo puedo ver imponente navegar hacia el cielo su palo mayor En el timón su bravillo capitán enviagado de sal y trirón El galeón español llegó dejándome este mar en el mar El galeón español ¡Trimendo García, buenísimo! Hubiera sido más fácil si me tirara la parabólica La parabólica, a ver, vamos a buscarlo para acá la parabólica Hoy tenemos que divertirnos en esta tarde porque hoy día jueves A algunos les gusta salir a carretear y todos van a ir al evento del Chico Trujillo hoy día Mira lo que me encontré La parabólica querías cantar Sí, ya vamos, vamos, un, dos, tres, sí ¡Eso! ¿Me lo oyeron? Sintonízate con la parabólica En la estación uno ¡Eso! 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 ¡Joder! ¡Aca es rico! A ti te comparo con una antena parabólica Con una antena parabólica, bólica, 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 bólica Que se prende en las señales por toditos los canales Como una antena parabólica, bólica, 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 bólica A ti te gustan las películas, la música y las teleseries Los festivales y la rumba, que caramba, 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 es la moda ¡Bien! ¡Bien! Vamos a hablar de nuestros oficiadores porque siempre están con nosotros, compadre Ripley Curicó que siempre con la superoferta al fin de semana Además, Ebre el punto más alto de la economía A ver, Miguel Ángel Limardo, ¿cómo invita a Ebre? Vamos, uno, tres Yo los invito a la librería más grande de la región ¡Ebre! ¡Qué buena! Porque tenemos a él nuestro amigo de los miles de personajes que estamos con nosotros Y al Club de Loquillo se vuelve de ¿Quién sois vos? Así que buena onda Oye, mandémosle un tremendo saludo a las mamitas que están ahí reunidas en la casa de la tía Alicia de mi madrina Besitos para ella Creo que está Javier, ¿ah? Un tremendo saludo para ti, Javier Ahí apoyando a todas las mamitas lindas, preciosas ¡Ya estamos! Estoy escuchando buena música, por supuesto, aquí en Turra de Estación 1 La que mueve el diálogo La que todos los amigos prefieren para venir a mostrar su talento Y hoy García se vino a mostrar su talento Nosotros lo conocemos mucho tiempo, García Estuvimos juntos con García, ¿o no, García? Exactamente Vivo, me acuerdo del programa clandestino en televisión regional En el año 2003, específicamente Ahí estábamos trabajando con mi compadre Así que desearte el éxito completo Para ti, que te vaya súper bien En primer los estudios, ¿sí? Como te dice tu padre Obviamente ¿Te quedan dueños? Sí, me quedan dos años más o menos Dos años más o menos, después la tesis y todo Y esperemos que te sea un profesional Y yo le decía a García, ¿por qué no te vayas a la tele? Me decía, pero ¿qué tengo que hacer los estudios? Pero bueno, nosotros también te decimos lo mismo Primero los estudios, compadre, y después Exactamente Una vez que tenga mi título, veré si tiranme a lo mejor Contanos que dibujaba espectacular Así es Caricaturas Así es, yo empecé con esto del dibujo en el diario La Prensa Bueno, yo empecé mucho antes Pero mis primeras tiras cómicas las publiqué en La Prensa En la página Mundo Estudiantil En el año 2001 Y te fue súper bien Qué buena ¿Cuál es el dibujo que más te gusta? ¿Ah? El dibujo que hace, hecho, el que más te gusta Uff, no sabría escoger entre mis favoritos Pero Hasta el momento entre los que más he dibujado Entre los que más practiqué Ha sido un loro que se llama Calleuque Y un gaffiter que se llama Alambrito Que fue mi primer experimento en animación ¿Y lo puedes hacer ahora? ¿Cómo va a ser? Sí, para que lo deje aquí, escrito aquí en la radio Ah, sí Sí, lo dejáis aquí en la radio Yo estuve en Radio Estación 1 con el Club del Loquillo Bueno, aquí lo vamos a dibujar ¿Me parece buena idea? Sí, no hay problema Oye, queremos agradecerte por venir al día de hoy Creo que alguien te invitó en la mañana y ese no estaba Desgraciadamente Pero yo lo saqué al aire, compadre Oye, ¿y imitáis al Garigari o no? No, no me sale, desgraciadamente ¿Al Marcelo Vázquez le sabéis invitar a la Marcelo Vázquez? Tampoco, desgraciadamente ¿Y alguien más de la radio? ¿Alguien más de esta radio? Me temo que el puro Conde no más, desgraciadamente ¿Y de otra radio? Yo también tengo... Sí Tengo de otra radio Cortito Estamos compartiendo la música y las noticias Cuando ya llega el final de la tarde En el Club del Loquillo de Estación 1 Profe Morales Exactamente El mismo que anuncia la yerbería que vende té verde chino Energizante, reconstituyente Y tenemos también la baba de caracol Ey, Watanegui con su Yupi pati suco pa' mi En la tarde del núcleo Y le mandamos un saludo con mucho respeto al profe Morales Si me está escuchando Él me conoce muy bien, me hizo clase Qué buena, compadre García Y a otro personaje de la radio ¿Pues hay alguien por ahí? Otro personaje de la radio local Podría hacer algún personaje de cierta radio Pero me temo que acá se pueden enocar García te deseo lo máximo, compadre La radio y las puertas están abiertas Y prepárate porque muy pronto nosotros vamos a tener un programa Que se va a llamar ¿Y quién sois vos? Y compadre, muchas gracias García Vale, muchas gracias, muchas gracias Que estés muy bien, chau chau Lo cambiamos rotundamente al departamento ¡Suscríbete al canal!